R, ¿qué tal amigos? Les saluda su compa el toro, estoy con mis amigos de Gómez Western Wear. Te invitamos a conocer la gran variedad de ropa vaquera para dama, caballero y niño. En Gómez Western Wear vas a encontrar diferentes marcas de camisas, pantalones, como la marca Oggi o la marca Fungus, exclusiva de Gómez Western Wear. Una gran variedad de sombreros, tejanas y hasta monturas y accesorios para tu cuaco. Gómez Western Wear cuenta con la más grande variedad de botas de diferentes pieles, en diferentes estilos, colores, tanto para dama como para caballero y también para los chiquillos. Lo mejor en pieles, exóticas y por supuesto, las botas marca Texas Country, también exclusivas de Gómez Western Wear. Además recuerda que Gómez Western Wear también te ofrece la limpieza, lavado y acomodo de tu tejana, boleada y reparación de botas. Ya lo sabes, para más detalles síguenos en Facebook como Gómez Western Wear Houston, corre la voz, comparte la página y pendiente de muy buenas promociones que vienen con muy buenos regalos por cortesía de mis amigos de Gómez Western Wear. Recuerda, si se trata de ropa vaquera, hay un lugar que lo tiene todo, se llama Gómez Western Wear. Un paso adelante.